Música 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 Y si yo siempre me voy Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Cuando se te metí Todas que yo te olvido Cuando se te metí Todas que yo te olvido Ay, ay, ay Y arriba el canchamba guerrero y arriba mi lleno saliente llegó La pebo al arrezomante, por músico intentador La pebo al arrezomante, por músico intentador Tiene muchos comerciantes, subes y trabajadores Ay, 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 la recuerdo Ay, 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 la recuerdo ¡Eso! 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 ¡Y no cabrones! ¡Qué envidia! ¡ unlike $4,000 te crafta por hitting! ¡Para dentro! ¡Eso! ¡Ex 可以! ¡Obalance, bishop! Buenas noches 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!